El Jurado Nacional de Elecciones propone que de manera excepcional se puede efectuar modificaciones a la legislación electoral hasta la convocatoria para las elecciones generales 2021. Conscientes de las circunstancias particulares en las que se desarrolla el proceso de reforma electoral y la cercanía de las elecciones generales 2021, consideramos que dicho plazo de intangibilidad de la normativa electoral puede ser excepcionalmente reducida y sólo para el proceso de elecciones generales 2021 hasta en nueve meses antes del acto electoral, es decir, al día de la convocatoria de elecciones generales fijada según ley para el 7 de julio de 2020. Esta modificación está contenida en el anteproyecto de código electoral que fue entregado a los nuevos congresistas en el marco de la ceremonia de entrega de credenciales. La propuesta de intangibilidad que ha presentado el presidente el día de hoy es bastante simple, es mantener la regla que está, es decir, no generar un cambio sobre la regla del artículo 4 de la LOE, es decir, mantener el espacio de protección de un año antes de la elección impidiendo la modificación de la legislación electoral pero establecer una regla especial para este proceso electoral del 2021 reduciendo el espacio de protección de la intangibilidad de un año a 270 días aproximadamente que es la fecha límite de la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021. La lógica es de que una vez convocado el proceso ya no se deberían generar mayores cambios en la legislación electoral para las etapas que le siguen. Corresponde al Parlamento afinar esta propuesta del Jurado Nacional de Elecciones para un código electoral. Especialistas destacaron voluntad del JNE y Nuevo Congreso para impulsar norma electoral. Lo que yo rescato de la ceremonia es el mensaje del doctor Ticona quien ha llamado a todos los congresistas a tomar en cuenta este proyecto de código electoral que creo que es una de las reformas electorales pendientes desde hace muchos años y que es la oportunidad ahora que este Congreso la apruebe. Saltando el problema, salvando el problema de la intangibilidad que el mismo presidente ha dicho que se puede ampliar hasta julio y entonces habría unos tres meses para poder afinar la legislación electoral. De esa forma, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, destacó la propuesta por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la cual espera sea aprobada por el Congreso de la República. Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, pidió al nuevo Parlamento debatir como parte del proceso de reforma electoral el nuevo proyecto presentado. Por su parte, el especialista en temas constitucionales y electorales, José Naupari Wong, destacó la propuesta del anteproyecto elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones y recordó que no solo hace falta un plan de gobierno, sino una agenda legislativa al momento de presentar las listas para las próximas elecciones generales. Yo resaltaría dos temas de parte del discurso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Uno, que ya ha lanzado claramente una propuesta sobre la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, señala, debemos mantener una inmodificabilidad, pero solo para este proceso hay que hacer una excepción, pero no, como están planteando otros grupos, con posterioridad al proceso, sino a la fecha en que vence el plazo para convocar al mismo. Otro elemento importante es que nos ha recordado, que justamente tenemos que reflexionar también sobre dónde deben votar los peruanos recientes en el exterior, producto de la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y otro elemento muy importante, de la cuarta cuenta de las elecciones que deja este proceso, es que necesitamos no solamente un plan de gobierno, sino una agenda legislativa al momento de que presenten listas para estas elecciones generales.